Yo buscaba algo nuevo, y cuando llegué a la tienda, la millón y las estrellas, y se dan los dosis, yo los venía a lucir, de seguida yo sobré, y a tu chaco, adelante. ¡Ollos! 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 ¡Tirante el huevo, a que ya estuve! ¡Tirante el huevo, de desilusión! ¡Tirante el huevo, de desilusión! ¡Tirante el huevo, por un revolcón! Así que hoy, desde mañana, y yo igual en suelo, y yo negando que para los dos, mis gigantes el huevo, y yo esa luna en él, que la solda la pusieron, unos ensangos, unos mandos, y yo primero al guardeo. ¡Ollos! 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 ¡Tirante el huevo, a que ya estuve! ¡Tirante el huevo, de desilusión! ¡Tirante el huevo, de desilusión! ¡Tirante el huevo, por un revolcón! Y tirarte el huevo, a tomar por tu fuego, tirarte el huevo, a aquella virtud en el Tirarte el huevo, de desilusión, tirarte el huevo, de destrucción Tirarte el huevo, por un gran sol, tirarte el huevo, a brillarte el huevo Tirarte el huevo, de desilusión, tirarte el huevo, por un gran sol, tirarte el huevo Yo, 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 yo No, 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 no Run, fly, fly Yeah No, no, no. 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 No, no, no.